Inicio de la jornada número 4 del torneo de apertura 2019 estadio El Morón del Puerto Iztapa Este sábado pues con una buena cantidad de público el equipo de Iztapa jugaba en su estadio recibiendo al equipo de Municipal y en todos los escenarios deportivos se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de Jaime Batres, ex jugador del equipo de Xelajo y también de Teodoro Palacios Flores un gran deportista y atleta guatemalteco que dejó de existir este fin de semana Aquí vemos las acciones más importantes, un equipo de Municipal que tuvo la llegada ahí donde se perdía luego el conjunto de Iztapa pero acá hay una irresponsabilidad tremenda por parte del defensa del equipo de Municipal y tarjeta de amonestación al final para lo que era ahí la llegada tardía de Carlos Gallardo al minuto 26 y el árbitro central de que traba el punto penal, el caso de Luis Miranda para que viniera la primera anotación en este partido a través de Sergio Blancas, el mexicano y desde el punto penal ponía la pelota en el fondo de la portería y Nicolás Hagen sin ninguna posibilidad para poder evitar ahí esa anotación en la apertura del marcador para el conjunto del Puerto Iztapa dirigido por un técnico nacional, el caso de Albertico Salguero luego pues hizo presente la lluvia, esto incomodó un poco el partido en cuanto al desarrollo pues se refrescó el ambiente, eso sí, pero se complicaba el terreno de las acciones acá en esta jugada de triangulación, muy buena por cierto, por parte del equipo de Municipal viene el mexicano Toniel Arce Jaramillo al 41 y es que antes de irse al descanso se ponía la paridad en el marcador y era así como entonces se iban a ir al descanso con el empate a uno un equipo del Puerto Iztapa que tenía la necesidad de poder sumar de a tres jugando en su estadio ha ido dejando puntos el equipo de Iztapa en las tres jornadas que se habían desarrollado venía de haber perdido con el equipo de Xelajú y recién iniciada la segunda parte, este testarazo de Ramiro Roca que tuvo doblete en el partido y fue la figura para este conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa vean ahí como va a poner la pelota para que el guardameta ante la estirada únicamente le dé la mirada y la vista porque la pelota se iba al fondo de la portería para el 2 a 1 y nuevamente el equipo del Puerto Iztapa se ponía arriba en el marcador, más jugadas del conjunto del Puerto Iztapa en esta llegada acá a través de Sergio Blancas, el disparo seguía ahí la posibilidad y bueno al final pues es Hagen el que se queda con la pelota tras el disparo que se daba ahí a través de Kevin Santamaría acá vemos más acciones del partido, pelota que se pierde para el conjunto del Puerto Iztapa toca rápido el conjunto de Municipal en la salida pelota prolongada y muy bien acá para lo que era la definición de José Carlos Martínez al minuto 69 y se daba entonces el empate para el conjunto de Municipal acá vemos tras la salida del guardameta del conjunto de Iztapa el caso de Liborio Sánchez viene ahí para la definición del conjunto de Municipal y nuevamente pues se ponía la paridad en el marcador para el conjunto dirigido por el técnico Sebastián Alejandro Vini pero aquí va a terminar esa racha que traía el equipo de Municipal de haber pues iniciado el torneo de manera invicta en tres jornadas porque el conjunto del Puerto Iztapa ya sobre el tiempo se daba esta jugada el árbitro central ve el movimiento del defensa pues sobre el delantero y es al final pues como se va a dar la posibilidad desde el punto penal para que pues al final venga esa posibilidad y el jugador Iván Ramiro Iván Roca desde el punto penal tenemos acá la reiteración al 77 le dé nuevamente la ventaja parcial al conjunto del Puerto Iztapa en esta definición que se iba a dar y era entonces así como el conjunto del Puerto Iztapa dirigido por el técnico nacional Juan Alberto Salguero iba a conseguir su primer victoria en este torneo nacional y ahora pues sumar un total de tres puntos décimo en la tabla general de posiciones y el equipo de Municipal se queda cuarto con siete pues acumulados siete puntos acumulados en las cuatro fechas que se han desarrollado en este torneo nacional la próxima jornada Municipal recibirá Misco Iztapa viaja para visitar al conjunto de los toros de Malacateco así que los primeros tres puntos se dieron en esta jornada cuatro pues para el conjunto del Puerto Iztapa que termina ganándole tres goles a dos al equipo de Municipal esta ha sido una presentación gracias al Ente Deportivo Oficial acá pues gracias siempre por seguirnos y por ver los resúmenes